J.B.R ¿Para qué vienes ahora? A decirme que me amas ¿Para qué vienes llorando? A decirme que no puedes olvidarme Y que quieres regresar Vete, me has hecho tanto daño y bien lo sabes No temas toda herida que me abriste Vete, y aunque dentro de mí siento que te amo No puedo olvidar lo que me hiciste Vete, me has hecho tanto daño y bien lo sabes No te vas toda herida que me abriste Vete, y aunque dentro de mí siento que te amo No puedo olvidar lo que me hiciste J.B.R ¿Y para qué vienes ahora? Mejor Vete ¿Para qué vienes ahora? A implorarme Que perdone tu error ¿Para qué? No te das cuenta Que lo nuestro Por tu culpa terminó No me busques Por favor Vete 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 Me has hecho tanto daño y bien lo sabes No temas toda herida que me abriste Vete Y aunque dentro de mí siento que te amo No puedo olvidar lo que me hiciste Así que vete Así que vete Así que vete Así que vete